Le vamos a hablar de Medina Padel Indoor, concretamente le vamos a hablar del Día del Padre que se va a celebrar este fin de semana. Esta noche nos acompaña Diego García, que es el director gerente de Medina Padel Indoor. Diego, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, el próximo fin de semana, 15 y 16 de septiembre, tenemos ahí el Día del Padel. Este Día del Padel que es una cosa a nivel local, a nivel regional, nacional, porque el Padel ahora mismo ya es internacional, ¿no? Pues sí, queremos hacer en el Día del Padel que no sea solo nivel local, sino que sea un poquito nivel de toda la comarca, ya que nosotros somos el único centro totalmente cubierto en la zona, lo más cerca que tenemos es Arevalo, pues queremos que toda la comarca venga, que todo el mundo que le gusta el Padel pase un día estupendo allí, que juegue al Padel, luego también tenemos que jueguen al tenis de mesa, que jueguen al mus, incluso hemos puesto, tenemos futbolín y que vayan a comer, que pasen el día los del Padel, los que no han jugado, los que quieren empezar a jugar y la familia de los que juegan, o sea que reunimos a muchísima gente. ¿Me estás contando que dentro de las instalaciones de Medina Padel Indoor ahí, jugáis al futbolín? ¿Tenéis ahí jugáis al mus también? Me ha parecido a ver. Pues se puede comer, bueno. Bueno, comer no se puede. Comer va a ser, esta vez queremos que sea una convivencia, hemos contratado un servicio externo que nos ponen unas mesas y nos llevan unas comidas y se van. O sea, comer como tal es por un día. El mus lo tenemos, no se juega mucho, el futbolín también lo tenemos y el tenis de mesa está para cuando la gente está esperando, pues nos pide las palas y la pelota y ahí tiene la mesa. Pero bueno, nuestra principal actividad es el Padel y esto es un día puntual. Creo que mañana finalizan el plazo de inscripción, ¿verdad? Mañana finalizamos el plazo de inscripción para este primer día del Padel y bueno, aguantaremos todo el día, incluso si alguno tarda un poquito más también le cogeremos. Pero bueno, mañana un poquito por organizar lo que es el tema del torneo interno que va a haber en el día del Padel. Luego si alguien quiere ir a comer puede apuntarse, si quiere jugar al tenis de mesa puede apuntarse el mismo día e incluso si tenemos huecos cogeremos a más gente después. Pero un poquito por organizar horarios y organizar la agenda del fin de semana, cerramos mañana, mañana día 13. ¿Hay un cupo máximo de participantes? En principio, como son partidos muy pequeños, solo son dos días, creemos que vamos a tener para todo el mundo que quiera apuntarse, a no ser que se nos desbordara una cosa muy grande, podremos coger a todos los que quieran ir. Oye, ¿qué tiene el Padel que engancha a la gente? ¿Qué es lo que tiene este deporte que tanto está gustando? Que es un deporte que en su día, hace ya no sé si 20 años, puso de moda a Aznar, que era el primero que empezó a jugar al Padel y de repente, estos últimos 20 años, pues está la gente jugando al Padel. ¿Por qué? Curiosamente, Aznar, que esa pista que puso la conozco perfectamente, es un deporte que al verle a él una persona que, ya no muy mayor, pero mayor, fácil de jugar, se veía que devolvía la bola, en modo de reírse, de amigos, pues es un deporte que al final no exige estar muy bien físicamente para comenzar a jugar, vas con tus amigos, estás un rato fuera de casa, fuera de la rutina del día a día, y es que engancha, claro, engancha porque conoces gente nueva, conoces gente que te lo pasas muy bien, no hace falta, si eres del mismo nivel bien, pero si no te mezclas entre uno bueno y uno malo en cada pareja y ya te lo pasas bien, niños y mayores, mujeres y maridos, padres e hijos, entonces engancha porque es muy, muy social. Yo lo que he visto, dices tú que no hace falta una forma física extraordinaria, pero yo he visto jugar al pádel, bueno, incluso como sales de la cancha, entras, también requiere una forma física, ¿no? Hay que estar ahí bien. Sí, la verdad que hay. Si estamos hablando ya un poco del nivel... Como a todo hay niveles y ves a los que salen en la televisión, es increíble porque dices, es imposible que fallen un punto, pero eso, cada vez que quieras mejorar, el físico es súper importante, el físico, la dieta, cuidarse, pues como todos los deportes, es un deporte que también es profesional, pero para pasártelo bien, bastante bien, no hace falta nada porque tienes la pared que te devuelve la bola, un compañero en una pista bastante reducida es 20 por 10, que puede parecer grande, pero luego estás dentro con un compañero y los espacios al final les cubres muy bien, entonces te lo pasas genial jugando, cualquiera que va allí se lo pasa estupendamente y más allí en nuestras instalaciones que no te molesta ni la lluvia, ni el sol, ni las bolas se te mojan, allí siempre, todo el año juegas bien, entonces por eso engancha mucho. Oye, ¿qué se juega mejor, con pareja, individual? El pádel ahora mismo solo se ve en pareja, a nivel federativo solo está en pareja, existe pádel individual, pero es más, nosotros por ejemplo queremos poner una pista individual, no la tenemos todavía. ¿Y qué diferencia es de una pista individual a una pista de pareja? La pista de pareja tiene 10 metros por 20 y la pista individual tiene 6 metros por 20. Como te digo, la competición no está regulada, simplemente se usa en sitios que lo mismo te sobra un poquito de espacio y dices, pues meto esta pista de entrenamiento para niños, también es difícil al pádel jugar 4 por obligación, como te digo, muchas veces es difícil juntarles, entonces, oye, que queremos ir 2, pero claro, la pista grande o la pista de estándar, pues se nos queda grande, podemos ir solo los dos, jugamos en cruzado, pues a lo mejor la pista en cruzado, al ser grande se te sigue, se te van muchas bolas y las pistas individuales en sitios como Medina, yo creo que funcionan, funcionan muy bien, pero un poco de entrenamiento. ¿Y aquí en Medina hay buenas raquetas o no? ¿Hay buenos jugadores de pádel en Medina? La diferencia entre el pádel y el tenis es que en el pádel se llaman palas, pero sí hay... ¿Pero no forma parte de la raqueta, de los juegos de raqueta, el pádel o no? Es un deporte de raqueta, es un deporte con implemento que se llama y se mete en el grupo de raqueta, lo que pasa es que como el tenis de mesa, por ejemplo, el ping-pong, pues se llama pala, pero es simplemente eso. Aquí en Medina hay muy buen nivel, tenemos dos jugadores muy fuertes, Adrián Corona y Alicia Blanco, regional y jugando incluso el circuito internacional, pero es un deporte muy nuevo en Medina, creo que las pistas se hicieron en 2009, las nuestras son de 2016, el año pasado, a finales, y entonces muchas ciudades y muchos pueblos nos sacan muchos años, entonces todavía es complicado competir cuando tú llevas ocho años, competir con sitios que llevan 20, 25 años, entonces pues hay mucho margen de mejora y esperemos que se enganche mucha gente, Medina todavía y la comarca es un sitio que tiene que haber mucho crecimiento de pádel y mucho jugador potencial. Oye, tenemos que ir un día a ver las instalaciones, ¿dónde se encuentran naves? ¿Dónde estáis? Pues la dirección es la cañada de Rueda 27, es justo en la salida hacia la autovía a Valladolid, o sea, en la calle donde encontramos Castilconfort, justo al final, la última rotonda a la izquierda, allí estamos, es una nave muy grande, muy alta, estamos unidos a Remolques-Tabarés, que se ve gigante el cartel, así que no tiene pérdida, o sea, nosotros tenemos una lona identificativa ahí y ahí os esperamos porque realmente verlo es mejor, se ve desde fuera, se ve más fácil de lo que es jugar y el sitio es estupendo, tenemos unas pistas buenísimas, una iluminación perfecta y sobre todo en los sitios cubiertos se necesita mucha altura y nosotros la tenemos, así que lo mejor es que vayáis, estáis invitados, claro. Oye, por ejemplo, uno puede reservar las pistas y cualquier medinense de la gente de la comarca, oye, ¿qué es lo reservar tal día, tal hora? ¿Se puede hacer o no? Se puede hacer, tenemos una página web, medinapadelindor.com, esa herramienta de reserva todavía no están muy acostumbrados los medinenses y los comarcanos a utilizarla, a nosotros nos gustaría que se utilizara, pero al final todo el mundo llama por teléfono o va allí y reserva. Las reservas estándar son de una hora y media, siempre se dice que una hora se te queda muy corto y entonces nosotros tenemos estandarizada una hora y media, si alguien quiere ir una hora va una hora, si alguien quiere ir dos horas va dos horas, pero todo el mundo reserva hora y media y nosotros estamos abiertos todo el día. ¿Cuál es el horario vuestro? Nuestro horario principal son las tardes a diario de 4 a 11 y el fin de semana de 9 y media de la mañana a 2 y de 4 a 9 y por las mañanas también estamos abiertos, lo que pasa que las mañanas no, en teoría de 9 y media a 2 estaríamos, lo que pasa que, claro, como hay poco movimiento, pues bajo reserva cogemos al que quiera, intentaremos trabajar este año a las mañanas, bueno, están muy bonificadas, en precios relativamente baratos para por las mañanas, muchas ventajas, pero bueno. ¿Los 7 días de la semana? Los 7 días de la semana, nosotros allí hemos cerrado Año Nuevo, Reyes, San Antolín, el 1 y el 2, son los días que hemos cerrado desde que empezamos, empezamos el 14 de octubre del 2016 y hemos cerrado 4 días, hombre, se lleva bien. Yo a veces que vengo de viaje de Valladolid, de la zona de Valladolid, y cuando entro a Medina veo que hay mucho coche a la puerta, más bien tarde, a las 9 cerráis, pero me imagino que a lo mejor la última pista que se coja a las 9, ¿cómo funciona eso? Porque yo he visto coches más tarde de esa hora. Sí, nosotros cerramos a la, no es que cerremos a las 9, sino el fin de semana, el último alquiler es de 7 y media a 9, el fin de semana, lo que pasa es que a diario el último alquiler es de 9 y media a 11, sí, entonces de 9 y media a 11, que quiere decir, lo que la gente termina, se cambia, tenemos unos vestuarios muy buenos, también se da en una ducha, incluso se toma una botella de agua, una Coca-Cola o lo que quieran para recuperar un poco, pues la mayoría de los días que cuando hay pistas hasta las 11, pues nos dan las 11 y media, y el tema de los coches, que lo dice mucha gente, oye, tenéis mucho movimiento, va gente a jugar, evidentemente va gente, tenemos 4 pistas, son 16 personas, si se juntan los que entran con los que salen son 32, pero claro, con la particularidad de que la mayoría de la gente va cada uno en un coche, entonces, pues muchas veces se juntan 32 coches o 40 coches y dice, joli, lo tenéis hasta arriba, y claro, realmente lo que pasa es que cada uno va en un coche y parece más gente de la que va, pero sí, realmente hay movimiento allí porque, como hemos dicho, pues es un deporte que gusta mucho. Bueno, además 40 coches, como estés allí justamente al final de la cañada, pues no hay problema para aparcar, o sea, que para aparcar no hay problema. Sí, eso ningún problema. Oye, me estabas comentando día del pádel, si hablamos día del pádel se entiende que es día, vosotros son días, dos días, ¿por qué? Es día del pádel, como tú bien dices, el día del pádel es el sábado, es el sábado 16, queremos hacer una convivencia con todo el mundo, pero hemos puesto 15 o 16 porque dentro del día del pádel también tenemos un torneo y entonces a lo mejor en un día es demasiado para la gente, entonces hemos dicho, oye, tenemos que adelantarlo un poco, el viernes 15 desahogamos partidos y oye, que la gente que pueda jugar vaya adelantando partidos. Realmente el día, el día del pádel es el 16, es el 16, lo que pasa que ya te digo, si hay muchos partidos, muchos participantes, como hemos hablado antes, oye, cabe todo el mundo, hay plazas, pues el viernes lo adelantamos para los que quieran ir jugando o un poco también para quitarnos el colapso del que podamos tener de las pistas. El día fuerte es el 16, el sábado el 16. Oye, ¿no habéis pensado en alguna escuela de pádel, vosotros, por ejemplo? Tenemos escuela de pádel cuando abrimos, empezamos el 14 de octubre, que es prácticamente cuando se inician los cursos, pero bueno, por un pelín llegamos tarde porque las escuelas empiezan el 1 y nosotros estamos el 14, entonces, sí tenemos escuela, tenemos una escuela muy potente, tenemos, este año vamos a contar con unos monitores de primerísimo nivel y sí tenemos escuela, por supuesto, nos cuesta a los niños porque están muy repartidos, aquí hay mucho deporte, muy buen deporte, de calidad y vamos a trabajar mucho en los niños, mucho esfuerzo en que los niños vayan al mejor sitio que puedan hacer pádel, el pádel ya está en todos los lados, entonces la base son los niños, vamos a trabajar mucho en intentar llevarles allí y tenemos una escuela como te digo muy potente, es la base de la empresa, es la escuela, por supuesto, yo me encargo personalmente de ella y lo más importante que tenemos allí es la escuela, entonces tenemos escuela, queremos que la gente vaya allí de forma gratuita, esto lo quiero remarcar, a probar a los que oyen, pues mira, mi vecino juega al pádel, mi cuñado juega al pádel, los típicos cuñados que siempre todos juegan al pádel y hay uno que no, nosotros les decimos oye llamarnos, pedir cita y estamos 10-15 minutos con vosotros, os dejamos las palas, os dejamos las pelotas, yo cualquiera de los monitores que tenemos allí os tiramos unas bolas, os decimos lo básico y para engancharos, entonces invito a todo el mundo que quiera a que nos llame, a que me llame a mí, a que llame al teléfono de allí de las pistas y que pida una cita para probar y engancharse al pádel, nivel cero como llamamos o gente que ya sabe, también aparte de la escuela la gente que ya sabe también organizamos partidos que siempre cuesta mucho juntar a cuatro pero nosotros tenemos una base de datos importante, entonces, oye que quiero jugar y no lo consigo, pues nos llamas y te metemos en los grupos que tenemos o personalmente buscamos partidos para cualquier nivel, simplemente queremos que vayan allí y les conozcamos, pero sí, la escuela por supuesto es lo más importante, los niños son súper importantes y los adultos también. Creo que de octubre a junio ¿no? eso es como un curso lectivo ¿no? Es un curso. De un colegio, de un centro educativo. Es un curso lectivo, luego tenemos, de octubre a junio es nuestra principal actividad, tenemos un curso, no sé cómo, exactamente cómo llamarlo, si de adaptación o de pretemporada, empieza el 18 de septiembre del 18 al 30, un poco para la gente que dice, oye, que yo de octubre a junio empiezan los niños las actividades pero que yo ya estoy disponible, que yo se acaban las fiestas el día 8 y yo, otros años el 15 pero este año cae el 18 de septiembre, pues yo el 18 ya quiero empezar, entonces nos lo demanda la gente, entonces el 18 al 30 tenemos el curso, el curso de pretemporada como lo llamaríamos y nada, eso, estamos haciendo grupos, recibiendo inscripciones, cuadrando a la gente, sobre todo es muy importante cuadrarles por nivel, por horarios que prefieran y luego sí, de octubre a junio y luego también en julio tenemos intensivos, así que bueno, realmente estamos todo el año, paramos un poquito en mitad de agosto, en mitad de septiembre y todo lo demás, la escuela es a tope con ella. Pues lo acaban de ver ustedes y escuchar, si quieren participar en el día del deporte, 15 y 16, es decir, este próximo fin de semana, Medina Padel Indoor, ahí tienen esa celebración del día del deporte, el día del pádel, digo, el día del pádel, digo, el día del pádel, donde va a haber, pues hay potbolines, hay partida de mus, y luego encima lo más importante, el pádel, que se va a jugar ahí. Una cosa me gustaría, si puedo decir, hemos invitado a la federación de pádel en silla de ruedas, que aquí en Medina, al ser un deporte muy nuevo, pues no se ha visto y hemos invitado a los jugadores a que vengan a participar en el torneo, harán una exhibición, harán una actividad inclusiva con los jugadores, o sea, un jugador en silla de ruedas con un jugador que no lo está, y luego harán un partido que será, creo que solo vamos a tener cuatro jugadores, haremos directamente una final y un partido entretenido para que vean que la gente que puede jugar todo el mundo. Oye, por ejemplo, es algún curioso, ¿puede entrar dentro de las instalaciones para verlo o no? Las instalaciones están abiertas para todo el mundo, incluso si alguien solo quiere ir a comer podría llamar y decir, oye, yo quiero reservar solo para comer, o sea, ahí puede ir todo el mundo, está abierto, todos los torneos que hacemos son evidentemente para el público, es gratuito, puede disfrutar de partidos de primer nivel de Castilla y León e incluso jugadores nacionales, entonces, invitamos a que cuando la gente vea muchos coches en la puerta que digan, voy a entrar, porque realmente hay partidos, aquí pasa algo, voy a entrar a ver. Realmente hay partidos buenos todos los días, hay gente que juega bien, entonces, todo el mundo que quiera está invitado a pasar, por supuesto. Pues, la cita, en Medina, Padelindor, que está justamente en la cañada de Rueda, si ustedes van a acudir hacia Rueda, pues son las últimas naves que hay en la parte izquierda, si vienen de Rueda a Medina, pues las primeras en la mano derecha, ahí está, que tiene buen acceso, Día del Padel, y luego esa escuela de Padel también que comienza de octubre a junio, pero que el 18 ya empieza como ese movimiento, esos días previos de cara a lo que va a ser el curso. Pues Diego, si te parece bien, un día quedamos allí, yo tengo ganas de ir a verlo, ya me has dicho que están bien las instalaciones, ya quiero verlas. Estás invitado a ir y te esperamos para que lo vea todo el mundo mejor, que lo mejor de oírlo queda bonito, pero viéndolas es un espectáculo. Estoy por vestirme de corte y coger una pala. Las palas las tenemos allí. Gracias, Diego. Gracias, Padel. Gracias. 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 Gracias.